Buenas noches y buenas noches, soy Nowlife en Black Ops Y bueno, ya sé que os gusta mucho Black Ops Y bueno, la verdad es un placer como siempre Y con gusto subir vídeos de cosas que os gusten Y cosas que a mí me gusten también, ¿no? Porque se agradece, ¿no? Que a la gente le gusten cosas que a ti mismo te gustan Y bueno, acuedo matar a uno Muy impresionante Bueno, la piña que nunca falla Siempre que tiréis la piña en este mapa tiradla hacia el coche Que siempre sueleis matar a uno o a varios incluso De hecho, buscar destruir Me he hecho bajas múltiples muchas veces Y bueno, no veo a nadie Y veremos a ver dónde cojones están Bueno, voy con la AK-47 De oro Con silenciador, que la verdad es una de las mejores Armas, ¿por qué mentir? Para mí, de la mejor, de las mejores No me deja tirado casi nunca Estas casetas personas no es lógica Muy bien Con el lanzagranapollas Con el lanzagranapollas Vamos a cambiar de arma A la Super Mega Enfil Porque la verdad Ya llevo varios tíos usando la AK-47 A lo mejor me puedo aburrir Así que bueno, vamos a ponernos la Enfil Hijo de puta Hijo de puta Bueno, la Enfil también es una de las mejores De las mejores armas con silenciador Es impresionante Una de las primeras armas que te da nada más Que puedes comprar Y joder Mata que flipas O sea, mata que flipas Realmente aquí los fusiles de asaltos son impresionantes Hombre de esos fusiles El mejor es la AK-74 Y los demás, pues bueno Están bastante equilibradas entre sí Y son bastante malos, ¿no? Pero realmente los Los fusiles de asaltos en este juego No están matando mucho por hablar tanto Los fusiles de asaltos en este juego Son muy impresionantes, ¿vale? Realmente merecen la pena probar casi todos A ver, que esto hay que arreglarlo Hay que matar Vamos a concentrarnos un poquillo A ver, es que me van evitando o algo Bien, asistencia Es la mega pasión Bien Bueno, bien Todos mega ahí Madre mía Están todos, pero Pero ahí, ¿sabes? Vamos a darle la mega vuelta Porque va a ser la mega mejor Menos mal Me cago en la puta Bueno, ahora empieza a aparecer el arremontado Eh, se me acaba la batera del mando No tengo balas Aquí están A ver Tienes que porque te tumbes vas a hacer algo diferente Yepa Paquete aliado de ayuda en camino Dios Me cago sin balas todo el rato, tío Avión en pie enemigo Esto es impresionante, tío Soy el malgastador, tío O algo Voy gastando todas las pelichuelas Bien Ya vamos a ver la partida Por lo menos Vamos a ver si me hago dos bajas más Me hago los perros Perros, 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 perros Oh Quita Dios Puto Vienen perros variados Ah Cuando ya voy a escapar, tío Bueno Start the remontation A matar A partir de ahora A matar La venganza De los Sánchez Me hubiera sacado hasta el principio Sería la mega partidaza Con la puta Con el huequecillo ese Hay veces que el GV te mata de dos tiros Y otras veces que dices Oh Oh Que asco Reventando a todo A todo ser Cristo Buah Bueno Remontada bastante buena 27-4 Espero que os haya gustado chavales Y nos vemos en el próximo megavideo Hasta la próxima Chao 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 Chao